Ya hemos jugado a The Callisto Protocol y durante los próximos minutos os vamos a contar qué nos ha parecido este sucesor espiritual de Death Space. Como os hemos dicho hace unos segundos, The Callisto Protocol es un sucesor espiritual de Death Space. Es un juego de terror y acción en tercera persona que a los mandos se percibe muy parecido al primer juego de esa saga, pero que también experimenta con ideas propias, sobre todo en lo que se refiere al sistema de combate y que en lo audiovisual se siente como un auténtico juego de nueva generación, al menos en la versión en desarrollo para PlayStation 5 que hemos tenido el placer de probar. El juego de Striking Distant Studios se fija en Death Space incluso en lo argumental. Jacob Lee es un transportista espacial que lleva algo hacia Callisto, una luna de Júpiter que alberga una gran prisión. El protagonista acaba atrapado en el demacrado lugar donde un extraño virus es tendido entre sus presos y los guardias, convirtiéndolos en horribles mutantes de distintas formas y tamaños. Los paralelismos con la nave Isimura y los necromorfos son más que evidentes. Sin embargo, ha pasado el suficiente tiempo desde que disfrutamos de Death Space como para que las dos horas y pico que jugamos a The Callisto Protocol fueran divertidas y en cierto modo frescas. Un tiempo de juego que se nos pasó demasiado rápido gracias a un ritmo muy bueno. Es una experiencia rodeada de tensión y alineada con secuencias espectaculares de cuando en cuando, pero también es un título que no sorprende en lo jugable. Es tal y como esperábamos. Recorremos escenarios pasilleros de distinto tipo, entornos industriales, alcantarillas vomitivas, invernadores asociantes… Por el camino nos vamos encontrando con puertas cerradas que nos obligan a buscar caminos alternativos. Recogemos fusibles para reactivar la electricidad, seguimos tuberías de colores chillones que nos llevan a nuestro objetivo y activamos mecanismos que llaman la atención de los enemigos. Nada demasiado original, pero con una funcionalidad demostrada. Eso no quita que haya hueco para sorpresa de vez en cuando. No hablamos de los sobresaltos al estilo tren de la bruja que los hay, ni de esas secciones que juegan con la oscuridad, el humo y las sombras para esconder a los enemigos. A veces se nos da un descanso de las secciones más cerradas, dirigidas y claustrofóbicas, presentándonos áreas más amplias, pero igualmente peligrosas. Hay, por cierto, bastante camino secundario que incita a la exploración gracias a sus recompensas. Créditos para mejorar nuestras armas, taquillas con munición, documentos que narran lo ocurrido en Calisto y planos para fabricar armas totalmente nuevas. El diseño de niveles, como veis, es muy tradicional, aunque a veces no en un sentido positivo. Un ejemplo perfecto de esto es la típica sección de tobogán en la que hay que ir esquivando muros. Se percibe como algo viejo, como una forma de variar experiencia de juego que quedó olvidada con motivo en la época de PlayStation 2. Tampoco nos ha convencido la colocación de los puntos de control, abundantes, pero a veces muy benévolos y otras veces demasiado duros. The Calisto Protocol no es un juego especialmente difícil, pero sí es uno de sus survival horror que consiguen mantenerte siempre en tensión porque estás constantemente con la barra de vida tocada. Cada botiquín lo recibes como un regalo venido del cielo. Además, la huida de una situación complicada no siempre funciona, pues algunas salas están interconectadas y los monstruos de una habitación pueden pasar a otra a través de los conductos. Al luchar contra los mutantes de Calisto, contaremos con varias armas con munición escasa y con largos tiempos de recarga. Podremos amputar los miembros a los enemigos para variar sus patrones de ataque e incluso está el pisotón característico de Isaac Klerk. Sin embargo, es en el combate donde The Calisto Protocol tiene más entidad propia por dos motivos, la importancia del cuerpo a cuerpo y la asistencia de una pistola gravitatoria con muchas posibilidades. Las armas a distancia son más bien un complemento a nuestro arma principal, un bastón que iremos mejorando. El combate es contundente, tenso y espectacular. Hay que medir bien las distancias y los tiempos al luchar contra más de un enemigo y también utilizar el entorno, pues es más fácil mover a palos a un mutante atrapado entre nosotros y la pared. La esquiva también es muy importante, aunque requiere un tiempo acostumbrarse a su funcionamiento y es algo menos precisa de lo que nos gustaría. Hay una mecánica genial que nos obliga a estar pendiente de todos los enemigos, lo que eleva mucho la tensión en los afrontamientos multitudinales. Algunos adversarios sacan unos tentáculos en medio del combate. Si no les disparamos rápidamente se transforman en bichos aún más grandes que nos pondrán las cosas más complicadas. Esto también es un método para aumentar la variedad de enemigos que tampoco escasean estas primeras horas. Los hay más pequeños y más grandes, otros que escupen proyectiles, algunos que se hacen invisibles y a esto hay que sumar el generador antigravitacional de retención. Básicamente una pistola gravitatoria mejorable que podemos utilizar de maneras muy creativas para proyectiles de los enemigos con objetos que cogemos de los escenarios, lanzar monstruos unos contra los otros para torquirlos momentáneamente, alejar a un bicho cuando estemos rodeados y, por supuesto, cogerlos para que se trituren o pinchen en las muchas trampas que hay repartidas por los escenarios y que también nos pueden afectar a nosotros. A nivel técnico, The Callisto Protocol, al menos en la versión para PS5 que hemos jugado, se ve increíble. En las consolas de última generación tendrá dos modos gráficos, uno rendimiento a 60 imágenes por segundo que no hemos probado y otro a 30 FPS que es un espectáculo audiovisual. No hablamos solo de la nitidez y el detalle de las texturas, ni de la cohesión visual que tiene todo, ni de las geniales animaciones de los combates, ni tampoco de las increíbles ejecuciones, más gore todavía que en The Space. Es espectacular por una ambientación a otro nivel gracias a la iluminación, las sombras, los reflejos y las refracciones. Todo esto se consigue con el trazado de rayos, así que nos queda la duda de si en el modo 60 FPS la ambientación perderá mucho por no hablar de las consolas de la pasada generación. Tampoco faltan detallitos esos que aportan a la inmersión, como cuando el protagonista se tapa la vista al entrar en una zona con focos deslumbrantes, que los carteles estén localizados a español y que la cámara se comporte de una manera muy cinematográfica. Por supuesto, la música y el sonido 3D tienen mucho que decir a la hora de sumergirnos en el juego. The Callisto Protocol parece tener todos los ingredientes para cultivar a los aficionados a las aventuras de acción y terror que echaban de menos The Space. Un desarrollo con buen ritmo, claustrofóbico, tenso y con espacio para desviarnos del camino. Un sistema de combate diferente a lo que estamos acostumbrados en el género y que nos deja ponernos muy creativos. Una ambientación y un acabado audiovisual que en las máquinas de última generación sorprende mucho y que en conjunto ha hecho que nuestras primeras horas nos hayan dejado más que satisfechos. Y si hay algo que le podemos achacar es que las comparaciones con la saga de Visceral Games no se nos iban de la cabeza durante toda la partida. Pero probablemente eso sea lo que busquen muchos de los que se adentren en la misteriosa luna de Júpiter el próximo 2 de diciembre, cuando el juego salga a la venta en PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y Xbox One. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos.